Al menos a mí no me queda duda de que Chiapas en la frontera sur se ha convertido en un eje importantísimo. El gobierno federal lo sabe y de ahí que una de las infraestructuras más importantes de este gobierno será la nueva construcción del Hospital General Regional del Seguro Social. Primero por sus repercusiones sobre la salud de los chapanecos y los demás estados del sur sureste y segundo porque los estados del sur necesitan este hospital de primera línea con un enorme impacto social. Dieciséis años pasaron para que el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzara la construcción de un hospital de tercer nivel. Contará con 34 especialidades médicas con más de 2.000 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos, administrativos de limpieza y conservación. Tendrá una inversión de 2.500 millones de pesos. Este hospital permitirá atender a más de 2.351.000 derechohabientes de Chiapas, Oaxaca y Tabasco sin que tengan que trasladarse a la capital del país. De ahí que el gobierno de Rutilo Escandón lo reconoce y aplaude la obra. Zoé Robledo, director del Seguro Social, precisó que se busca aprovechar la ubicación geográfica de Tuzla considerando proyectos estratégicos que se están realizando como es la refinería de Dos Bocas, el tren Transísmico y el tren Maya que además de detonar nuevas economías significarán nuevos derechohabientes para el Seguro Social. Por eso la importancia de que este nuevo hospital se encuentre en operación ya cuando estas obras arranquen. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.